Si acaso tú no ves más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír. Si no puedes hablar sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies. Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final. A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad. Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Viva, escucha y habla, un salto para ello el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te hace el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar. Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión. No todo es blanco, negro, es Cristo, no depende del más que busca y aprende a distinguir. La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol, el muerte en pie. He visto un amante al morar, al ver sus aguas ir al mar. Bebe, el alma, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti. Viva, escucha y habla, un salto para ello el corazón. Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te hace el amor. Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor. ¡Gracias! A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad Bebe, danza, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, suelto para eso el corazón Siente que la lluvia me está tan clara, tengo que ser el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe, danza, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, suelto para eso el corazón Siente que la lluvia me está tan clara, tengo que ser el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo, el único actor